Let's go Hola amigos de TCK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión los amigos de Samsung Latin nos han enviado un regalo y estamos hablando de los AKG-Y500 y sí que se ven muy bien, así que vamos a comenzar de una vez para ver qué hay en esta caja Bueno gente, como pueden ver en esta ocasión sí que encontramos una muy buena presentación sí que tiene una muy buena calidad y podemos encontrar aquí que estos son wireless o sea que lo podemos utilizar de manera inalámbrica y también de manera alámbrica gracias a un auxiliar ya si nos vamos a la parte trasera vamos a poder encontrar algunos detalles de los botones que van a traer estos audífonos también una característica que me ha gustado muchísimo es que con 5 minutos de carga vamos a poder tener una hora escuchando música de manera continua y eso hay que probarlo también otro punto que me gustó muchísimo es que si tenemos estos audífonos cargados al 100% nos van a ofrecer 33 horas de uso o sea, sí que promete muchísimo Bueno gente, vamos a sacar los auriculares y vamos a quitarle los dos plastiquitos que encontramos aquí abajo entonces una vez le quitamos eso vamos a deslizar y vamos a poder encontrar los audífonos y arriba podemos encontrar una cobertura de plástico así que vamos a halar esto una vez lo halamos vamos a poder encontrar estas bellezas entonces para poder sacar esto debemos de quitar unos plastiquitos que tiene alrededor entonces utilizamos el cuchillo para quitarlos y aquí tenemos nuestros audífonos y sí que se sienten de una muy buena calidad o sea que cuenta con muy buenos materiales de construcción entonces gente ya luego de que sacamos los audífonos vamos a poder encontrar en la caja lo siguiente en primer lugar vamos a poder encontrar los distintos manuales de los audífonos por si tienes alguna duda del funcionamiento para encender, subir y bajar el volumen o también si quieres saber cómo sincronizar esto con tu celular además como les dije anteriormente vamos a poder encontrar un cable auxiliar y les recomiendo que lo cuiden muy bien ya que tiene dos entradas distintas una es más pequeña que otra y creo que es bastante difícil poder conseguir uno de este tipo ya luego vamos a poder encontrar el cable de carga que es raro que no trajeron cabecilla pero como pueden ver aquí micro USB a USB así que ya saben ahí vamos a poder encontrar también nuestro cable para cargar los audífonos también otro detalle que me gustó muchísimo es que vamos a poder encontrar en la caja una bolsita para guardar nuestros audífonos y sí que está bien hecho o sea de una tela de una muy buena calidad y también por dentro podemos encontrar como que una tela bien suave y me gustó bastante ese detalle y también cuenta con el logotipo de AKG aquí afuera y bueno gente ahora vamos a hablar sobre lo más importante en esta ocasión que son los audífonos bueno en primer lugar debemos de saber que estos cuentan con la facilidad de poder ampliarlos dependiendo del tamaño de tu cabeza y podemos guardarlos también podemos hacerle así para colocarlos en la fundita que trajo en la caja y también cuentan con la facilidad de poder mover la parte de abajo o sea donde están las bocinitas en el lado derecho vamos a poder encontrar el botón de subir y bajar el volumen que deslizando estos vamos a poder subirlos y bajando vamos a poder disminuir el nivel del volumen también vamos a poder encontrar el botón para pausar y reproducir la música y por último vamos a poder encontrar el puerto para conectar el cable auxiliar ya si nos vamos al lado derecho vamos a poder encontrar el botón para encender y apagar los audífonos y también estos cuentan con la facilidad de poder hacer swipe también vamos a poder encontrar debajo de este un botón de transparencia por así decirlo y también vamos a poder encontrar el puerto micro USB para cargar los audífonos y bueno gente esto es lo que venimos encontrando en los audífonos y también en la caja ahora les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia utilizándolos en primer lugar me gustó muchísimo como les dije anteriormente los materiales de construcción de los cuales están hechos estos audífonos así que se sienten de una muy buena calidad y también algo que me ha gustado mucho es que el material que traen las bocinas para nuestros oídos sí que se sienten bien cómodos hasta ahora no he tenido ninguna molestia pero hay un detalle y es que cuando tenemos mucho tiempo colocados los audífonos si estás en movimiento en el gimnasio o también si estás desarrollando cualquier actividad de pie se te van como deslizando hacia adelante y no me gustó mucho eso en cuanto a la cancelación de ruido sí que son muy buenos y algo que ayuda bastante es la esponja para los oídos como les dije anteriormente pero hay un detalle y es que el bajo en estos audífonos no es algo tan predominante y sí que me hubiese gustado mucho que tenga buen bajo y también un poquito más de volumen ahora bien en cuanto a la calidad de sonido cuando lo utilizamos con bluetooth no siento que tenga tanta potencia pero sí que se escuchan muy bien bien definida pero habría que probar con distintas aplicaciones de streaming o también como youtube, spotify y también soundcloud a ver si hay un poquito de aumento en la potencia del sonido pero de por sí por medio de bluetooth se escuchan muy bien ahora bien si conectamos estos mediante auxiliar sí que siento una pequeña diferencia en cuanto a potencia otro punto bien importante que es la sincronización como pueden ver en pantalla sí que fue bien rápida o sea solamente encendí los audífonos y activé el bluetooth de mi celular y automáticamente los detectó y también algo que me ha gustado mucho es que cuando tienes puestos los audífonos y estás escuchando música cuando te lo quitas automáticamente se detiene la música pero hay veces que me sentí un tanto incómodo ya que solamente me quitaba un solo lado y se detenía la música pero no me gustó mucho eso ahora bien gente un punto muy positivo es la autonomía y los dos días que tengo utilizándolos sí que dura muchísimo la batería y lo que promete la caja que pudieron ver al principio sí que lo cumple ahora bien en cuanto al tema del precio a estos en Amazon lo vamos a poder encontrar casi en 80 dólares o sea que sí que están bien económicos y en cuanto a relación calidad-precio sí que están bastante bien y bueno gente este ha sido el unboxing de los AKG-Y500 voy a estar probando ya sea por un mes completo estos audífonos y luego les traigo la review completa a ver si realmente valen la pena así que recuerda dejar tu like comparte y suscríbete en este canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima y también me gustaría que comentes aquí debajo qué opinas tú sobre estos audífonos así que nos vemos ¡Suscríbete al canal!